La ciudad de Nueva Guinea, la ciudad de Nueva Guinea. ¡Ahora! ¡Uuuuuuu! La gente en los plazas, y en los Sancosos, este es un gran tratado hasta ahora. Mira donde es viento, con el Zócalo, y es un gran tratado por la ciudad de Nueva York, y son personas que se han convertido en el altar. Estos son testimonios que yo te dejo genuinos en mi exibito y te darte cuenta que no todo el mundo le sirve a Dios de verdad y a mi tanto que me gusta. Dios te bendiga mucho.